A 17 meses de las elecciones, la Comisión de Reformas Electorales aún no tiene acuerdos para el voto en el exterior, una situación que debe ser superada según el diputado de Gana Romeo Auerbach y el diputado Manuel Flores. Ambos estuvieron de invitados en el programa Diálogo 21. Hay mucho silencio en torno al voto electrónico, hay mucho silencio en que se presente una propuesta clara, una propuesta concreta y que la gente lo debata, que la gente lo conozca. Pero creo que ya debería haber una decisión, principalmente por parte de ellos, recordemos que no se puede aprobar ningún decreto si no es con el visto bueno de ellos que tienen la cantidad de diputados para hacerlo. Entonces estamos ya con un retraso, hay que decirlo, y ojalá nos apuremos porque si no el tribunal justificadamente va a poder decir que no le hemos dado a tiempo el marco legal para que los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior puedan votar. En cuanto al proceso de elección del Procurador de Derechos Humanos, en la Asamblea Legislativa el diputado Auerbach dijo que hay tiempo. De los otros ocho no podemos decir nada, gente que se ha ido, inclusive ex procuradores, no sé si de derechos humanos o generales se han ido a inscribir, pero bueno, tienen esa opción de inscribirse. Pero yo creo que si se inscribe el actual, cualquier diputado puede emitir opinión, no es un caso de jurisdicción, aquí dicen, pero está adelantando criterios, me dicen, no, si aquí no vamos a hacer un juicio, esto es una elección política. Nosotros lo que queremos es un procurador valiente en todos los sentidos, que denuncie, un procurador valiente que defienda los derechos de los inocentes, los derechos humanos de los inocentes. Yo creo que en este país hay que las cosas diferenciarlas, el que es culpable que lo metan preso. Para ellos es necesario buscar el perfil idóneo y que cumpla con todos los requisitos que requiere el cargo. Para Caras Sucias Noticias, Miguel Castro.